¿Y cómo enfrenta el gobierno esta crisis hídrica? Hay un plan de contingencia y nos explican. Este plan de contingencia no se implementa en este momento de crisis, sino se va a ir implementando desde más antes. Sabemos que no va a llover, se va a ir implementando desde más antes. Así en La Paz, por ejemplo, en el mes de enero, ya han estado bombeando agua de este hongo a las represas de Estellani. Estellani es donde está la cumbre, en la Lugunita. Ahí se va bombeando agua. Ha costado el bombeo en enero ya 6 millones de bolivianos, solamente por gastar energía para bombear agua. Y con eso estamos un poco estables en este lugar. Se han estado haciendo el tema de Incachaca y de Millune y Condoril, etc. hemos estado haciendo nuestras bases de otras empresas secundarias que están más atrás para alimentar agua a las empresas principales. Ahora que tenemos nuevas autoridades allá, muy dinámicas, muy proactivas, se puede avanzar, pero se cien. Allá tenemos un sistema de bombeo en Potosí, ha costado aproximadamente 25 millones de bolivianos al nivel central al TGN. No ponían en funcionamiento, no ponían en funcionamiento. Y con el tiempo se ha ido oxidando algunas cosas. Entonces ahora ya están abritando, en unos dos semanas más o tres semanas se abrita y esa es la solución para producción. En este momento momentáneo, digamos, es la solución. Y con eso va a tener agua suficiente. Se han puesto cisternas allá en Potosí, se han dotado de tanques, de 5 minutos cada tanque para colocar en la zona alta de Potosí para que las cisternas lleven agua y puedan distribuirse a través de los sistemas de las redes de agua potable. Igual la gobernación ha puesto 30 y tantos tanques, han puesto sus cisternas, también la alcaldía puso sus tanques y sus cisternas. Estamos en un trabajo conjunto, estamos avanzando. Yo creo que el pueblo potosino está viendo ya los cambios allá, de lo que se trataba, agua.